Con la firma de uno de los planos que posteriormente fue depositado de forma simbólica en el terreno del inmueble, el director nacional de arquitectura del MOP, Ricardo Faúndez, junto al alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, al presidente de la Corporación Centro de Arte Molino Magmar, José Domingo Medina, y a su director ejecutivo, Rodrigo Opesuto, dieron inicio de manera formal a las obras para la habilitación y reciclaje del Molino Magmar, como el primer centro cultural en zona típica de la ciudad de Puerto Varas. Quitado desde el año 2008, se trata de uno de los primeros proyectos propuestos en la cartera del programa puesta en valor del patrimonio, y que requirió un especial esfuerzo de todas las partes para llevarlo a cabo, principalmente debido a que se trata de una modalidad poco común, la entrega del bien de un privado para usufructo de una organización sin fines de lucro. Las obras que se van a ejecutar en el Molino Magmar tienen como propósito la habilitación de un espacio donde se van a integrar las artes escénicas, archivos patrimoniales, y espacios para la promoción de actividades artístico-culturales en la zona típica de la ciudad de Puerto Varas. Para ello se va a reciclar la estructura y materialidad original, manteniendo de esta forma su particular arquitectura de líneas simples. Durante la ceremonia, las autoridades presentes destacaron la importancia de esta obra para la comunidad y el significado que tiene el esfuerzo realizado, tanto por los actores públicos como privados. El director nacional de arquitectura, Ricardo Faúndes, explicó que si bien tenemos una muy importante cartera de proyectos similares a este, hay otras iniciativas que han sido muy difícil sacarlas adelante, por lo cual felicitó a todos los actores que participaron de este proyecto. Es una inversión importante, 1.600 millones de pesos, que nos van a entregar 1.200 metros cuadrados de infraestructura cultural en beneficio de toda la comuna. Las obras van a estar listas a fines del primer semestre del próximo año, del 2015, y la inauguración debiese realizarse el segundo semestre del 2015, previa, evidentemente, instalación del equipamiento, de las muestras. La idea es inaugurar este centro cultural con toda la actividad en operación. Por su parte, el alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, agradeció y felicitó a la comunidad haciendo un llamado a seguir apoyando este tipo de iniciativas. Nos pone muy orgulloso hoy día estar poniendo la primera piedra ante un proyecto que es público, privado, pero especialmente estimulado por actores ciudadanos que han querido hoy día darle un progreso a Puerto Varas desde el punto de vista artístico, cultural, patrimonial, reconociendo en el Molino Mashman un lugar y un espacio físico que pueda interpretar claramente este valor. Por lo tanto, nosotros simplemente agradecer, felicitar y seguir apoyando este tipo de iniciativas porque siento que estamos dando un paso muy importante a algunas cosas o algunos proyectos que se sentían de pronto olvidados en la comuna de Puerto Varas, pero que hoy día lo hace ver como una mirada mucho más planificada, de acuerdo a lo que queremos en la comuna en términos artísticos, culturales, musicales, por qué no decirlo, y por cierto que llena de orgullo que existe gente que tenga ganas de seguir colaborando en virtud del crecimiento y del desarrollo de Puerto Varas. En tanto, el director ejecutivo de la Corporación Centro de Arte Molino Magmar, Rodrigo Pesuto, destacó que materializar la idea de convertir este mueble en un completo centro para las artes que nos ponga a la vanguardia en esta materia, nos pone muy contentos. La verdad que es un momento bastante esperado, la primera piedra también forma parte del proceso del cual llevamos trabajando y como lo decía, bueno, es un momento muy importante, pero también es un paso más para nosotros de seguir trabajando porque el pilar fundamental también es la consolidación del modelo de gestión que tenemos detrás de todo esto, el cual va a tener que estar trabajándose a la par para la inauguración del año, a fines del próximo 2015. Tras finalizar la ceremonia, las autoridades presentes realizaron un recorrido por las dependencias del Molino para conocer el lugar donde se dispondrán las dependencias para las salas de exposición y de vulcanología, entre otros. La ejecución de esta obra implicará una inversión cercana a los 1.620 millones de pesos aportados por el gobierno regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y se atima finalizar los trabajos a fines del primer semestre del próximo año.